Pues si no les doy esta noticia, yo reviento. La verdad, después de lo que pasó, que descubrió que se fue al botellón y pasó todo desarrollo, paró la página para limpiarla de los videos comprometedores hacia su persona de la forma que ha inventado, sobre todo el video donde se hace pasar por policías y ese video lo comprometía. Hay también videos donde a veces correteó a personas. Hay muchos videos comprometedores de José Torres y él tenía precaución por no decir miedo por eso, pero lo que sí anda agüitado, triste, estresado y lo peor que le ha pasado de todo eso a que no saben que chiquillas y chiquillos. ¿Qué se reveló la edad correcta de José Torres? ¿Ustedes se recuerdan lo que él le preocupaba, lo que él no quería soltar y salir a fuente afuera, que saliera, que la gente supiera cuántos años en verdad tiene José Torres? Y esa verdad se ha revelado y anda triste y a la vez enojado porque se ha revelado su verdadera identidad de años. No tiene 28, no tiene 29, no, 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 no tiene 30, no 32, no 35, tiene 38 años José Torres, ya tiene pelícanos en la espalda y esto pues lo tiene preocupado, agüitado, estresado y pues de alguna manera pues no se siente bien porque se ha revelado la edad que tiene. La edad, como dije, es un número solamente. Lo más importante es lo que está aquí en nuestro cuerpo, cómo nos cuidemos. José, no es para tanto la edad, no tienes que estar triste, chiquilla, chiquillo. Esto es solamente momentos que disfrutamos. La edad es un número y vamos a ser felices, pero él lo trae triste, sin dormir, con sueño, estresado, no tiene la motivación. Todo porque se ha revelado su edad, que son 38 años, va a cumplir 39 y sus seguidoras, la mayoría señoras de 70, 80 años han descubierto su verdadera edad, pero es solamente un número. Y, ¿saben? Lo que yo no entiendo, yo quiero que a José le vaya bien, pero también espero de la gente de ustedes que de vez en cuando vienen y critican aquí, decíenme que a mí me vaya bien porque esto él genera, yo genero. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? El video, José, te guste o no te guste, se tenía que hacer y se hizo 38 años. ¡Arre! ¡Gracias!